Desde el año pasado que con Gisela estamos trabajando en esto y la idea de tener docentes compartidos entre las instituciones es muy beneficioso porque se produce este intercambio no solamente entre los adultos, también en los chicos. La preparación es distinta porque todos estaban muy entusiasmados a pesar del frío. Estábamos ayer, lo suspendimos, no lo suspendimos, ya estábamos con los caballos acá, así que era complicado, pero bueno, feliz con Gisela, trabajando a la par siempre, así que es como dijiste vos, una linda experiencia. Además permite confraternizar, como vos decías, docentes, alumnos e inclusive padres que se han llegado hasta aquí. Sí, porque aparte es una fiesta que es de todos, entonces es lindo porque los padres entusiasman a los chicos. Bueno, con el tema de los caballos estábamos hace días que los traíamos, que no los traíamos, así que fue una movilización bastante importante, pero bueno, el acto estuvo muy lindo, también con la participación del jardín, de la escuela folclórica, los números que hicieron los chicos, así que es re lindo estar festejando el Día de la Independencia de esta manera. Y aflora el sentimiento patriótico y gaucho aquí. Sí, no, y aparte, bueno, la patra se hizo de a caballo, así que es así. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, Gisela, a pesar del frío, pero no te vemos ataviada como para cabalgar un rato. Estamos bien, le ponemos el pecho a las balas. Buenos días para todos. Sí, se nos complicó un poquito, la idea era hacer este acto o esta fiesta de lleno acá, pero bueno, como participaba el jardín de la unidad académica, la escuela EP28, que tienen niños, entonces pensamos más en ellos, hacerlo, toda la parte más protocolar se hizo en la escuela, y después se quedaron allá los más chiquitos y los con los de secundaria agraria. Y la secundaria 3 vinimos para acá a compartir, bueno, las propuestas que trajeron los chicos de la escuela agropecuaria y a compartir, bueno, el mate y las tortas fritas, que nunca faltan. Y que está muy bueno, dicho sea de paso. Sí, sí, al día al final la acompañó, está lindo, está fresco, pero bueno, está un poquito más agradable que los días pasados, pero bueno, una movida importante. Digo, esto genera en ustedes también, más allá de lo que hablamos del sentimiento patriótico y gaucho, pero para los docentes poder compartir estos momentos, tiene un significado muy en particular. Sí, es como decía Jayle recién, muchos profes se comparten entre las dos instituciones, bueno, o entre otras, como otros años han compartido los actos también u otras actividades, entonces la propuesta siempre viene de ellos y bueno, bien recibida, más allá del espacio que se tuvo que hacer en la escuela, pero nos acomodamos y salió todo muy lindo e inclusive se engancharon bien los chicos por algunos bailes, los practicaron por separado, pero bueno, salió muy bien cuando ellos lo llevaron a cabo y bueno, uno está agradecido seguro de estas propuestas y que salga de los profesores que son los que viabilizan siempre los proyectos y nosotros por supuesto acompañamos, ¿no? Y de alguna manera el factor climático medianamente se asoció, teniendo en cuenta lo que fue hacer, hoy este solcito acompaña. Sí, sí, está muy lindo, decíamos, bueno, lo hubiésemos hecho, lo que pasa que también se nos complica turno tarde, turno mañana, bueno, pudimos organizarlo así, si lo hubiésemos hecho quizá más tarde podríamos haberlo hecho todo acá, pero bueno, salió todo muy bien. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y que se repita. Bueno, muchas gracias por venir, gracias a ustedes y feliz Día de la Patria.